Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hipánico un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara como siempre deseándoles que tengan un buen día, que pasen bien y pues bueno, que al final de cuentas hagamos y que todo nos salga como lo planeamos lastimosamente de verdad, también hay malas noticias que darles y pues una de esas, todos hemos escuchado esta tragedia que allá en Minnesota de una familia hondureña que falleció por monóxido de carbono, triste realidad y por otro lado, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de seis individuos, estos seis individuos uno de ellos hispano y tristemente entre los cuales se encontraba un maestro un maestro de primaria, o sea un maestro infantil, un maestro de niños que este individuo debía tener una pasión, pues de esas pasiones correctas hacia los pequeños, pero todo lo opuesto, este sujeto tenía una pasión de esas vergonzosa de esas de las peores que puede existir existir, fíjense que estos seis individuos dedicaban sus tiempos por él y que estaban trabajando, dedicaban para conquistar niñas ellos se metían a las redes sociales para empezar a solsacar menores de edad con la idea de tener sexo con ellas fíjense que entre estos individuos se encontraba Giovanni es un tipo hispano de 31 años que lo arrestaron él quiso solsacar a una niña de 13 años, hacerla a su mujer este individuo trabajaba en la construcción aparte de eso le digo, el maestro es un tipo que tenía contacto directo con niños qué triste saber de que en lugar de hacer las cosas bien puso sus ojos en criaturas con tal de tener relaciones íntimas con ellos o sea, es horrible lo que estamos viendo hoy es el pandero de cada día ya estos seis individuos fueron arrestados por el GBI por el Deporado de Investigación de Georgia también los arrestó la oficina del condado de Floyd en Georgia donde ocurrió esto y ya van a pagar por lo que han hecho pero que esta historia sirva para recordarnos de los peligros del internet apenas ayer me llegó un comentario de una señora que dice que su niña de 11 años o sea, una niña de 11 añitos mandándole fotos de sus senos a su novio o sea, y obviamente ya eso ya difundió el internet ya está en las redes sociales ya está en Instagram o sea, qué terrible es saber de que y me dice la señora es que ya no son, pero fue su ex o sea, un ex por una niña de 11 años pero bueno, lastimosamente a veces los padres somos un poco más permisivos de lo que deberíamos por no decir otra palabra y pues bueno, al final quienes pagan el precio son nuestros mismos muchachos cuídense mucho mi gente su amigo, su reportero Mario Guevara que Dios me lo bendiga hasta pronto y recuerde, lo vio primero aquí compartan este video, por favor Dios me lo bendiga